Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Mi amor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo son las noches imposibles soñándote? Ven, ven, mi amor, ven alegrar mi vida, ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es ausencia la razón Ven porque te necesito, mi amor, ven alegrar mi vida, ven porque te necesito, mi amor Ven, ven, mi amor